La idea y proyecto de construir un centro oncológico en Iquique tiene casi 10 años de propuestas, diálogos y compromisos que, de acuerdo a la última información generada desde el sector salud, no se cumplirían, ya que el Ministerio habría resuelto que sólo se instalaría una unidad de quimioterapia, sin radioterapia, que es una necesidad gravitante en la región. La decisión de las autoridades del Ministerio de Salud ha provocado un profundo rechazo en la región, en especial en los promotores de la iniciativa. Resuelven desde Santiago y desgraciadamente con eco en nuestras autoridades regionales que estas medidas se toman políticamente en Santiago y no se toman en Iquique. Yo no les haría caso, simplemente tendríamos que ser más pacientes, esperar un tiempo más, llegarán otras personas, estos pasarán, nadie los recordará. Porque son gente que nunca se la ha jugado, ni se la va a jugar tampoco. El médico y dirigente de la corporación agrega que hay ineptitud en la gestión local, y el también promotor del centro oncológico Rafael Montes señaló que no se dejarán en las gestiones para hacerlo realidad. No podemos seguir aceptando que nuestros enfermos sigan peregrinando para Antofagasta y Santiago permanentemente, sabemos que ese caminar a veces agota a la persona, se cansa a la persona, o económicamente decide mejor no ir y se decide morir, y eso es inaceptable para nosotros. Hay reuniones concertadas con autoridades para revertir la medida. Mientras tanto, la comunidad tiene una opinión clara de lo que se necesita. Un enfermo no elige enfermarse de algo determinado, la enfermedad a veces trae complicaciones diversas, y Quique está siendo postergado en muchas cosas últimamente. Entonces yo creo que también ahí, no sé si será un problema de autoridades, o simplemente estamos quedando de lado. Y yo creo que la comunidad debe unirse ampliamente en esto. Yo creo que habría que buscar otra forma, otra manera, para poder obtener los recursos, como para poder poner el centro de oncología. Y hace mucha falta acá. Representantes del ámbito político manifestaron una oposición crítica respecto de la decisión adoptada por el Ministerio y el rol que han jugado en el tema los parlamentarios de la región. Siempre han manifestado que no van a construir un centro oncológico acá. Acá partieron dos parlamentarios de Santiago y anunciaron una medida, que yo efectivamente desconozco, porque lo que yo he entendido siempre es que la posición del Ministerio es negativa. Una cosa, es decir, que yo comparto que la necesidad de que tengamos un centro oncológico nos corresponde, que creo que esta región aporta los recursos suficientes para tener lo que merece, pero también creo que acá hubo gente que apuró, que anunció cosas, y que también tendría que hacerse responsable de lo que le prometió la ciudad, y no solamente responsabilizar a la gente del Ministerio de Salud, que creo que tiene una tarea mucho mayor, que es terminar con la tremenda crisis que hoy día tiene la salud pública. Desde el mundo gremial también se comparten las críticas por la medida. Existe el traslado normalmente de los trabajadores y también usuarios al oncológico de la segunda región, pero la demanda que hay en la segunda región es tan grande y el sufrimiento que tienen ellos cuando están siendo tratados es lamentable, tienen que venirse en bus al mismo día y eso es grave. En tanto, las autoridades del sector salud señalaron que la información emanada desde el Poder Central no es concluyente respecto del proyecto del centro oncológico. Hemos declarado como política prioritaria para este servicio el desarrollo de una red oncológica, que es algo más que solo la generación de un centro referido a la atención de cáncer. La red oncológica da respuesta desde la atención primaria y promueve las políticas de cuidados en la población para evitar la aparición de cáncer. Los dirigentes de la Corporación Oncológica sostendrán este martes una reunión con la Intendenta de Tarapacá en torno a esta materia, recalcando que se mantiene el estado de alerta, por lo que cabe esperar nuevas gestiones en el futuro cercano. Gracias.